Los humanos, como el resto de los animales, mentimos porque no tenemos más remedio. Acá en Uruguay, en toda esta zona del Río de la Plata, hay un pájaro que se llama Tero, que solamente canta lejos del nido donde tiene los huevos. Conocemos el cocodrilo, por ejemplo, se queda absolutamente quieto, que no se ve de tan quieto que se queda. Y esto de la quietud, similando la muerte, también lo utilizan otros insectos y algunos roedores también. Entonces, la mentira es necesaria. El deseo nuestro, el placer, es algo que es muy ambivalente porque nosotros lo consideramos transgresor. Pensamos que gozar de la vida es transgresor. Y muchas veces la cultura viene a decirnos que sí, no debemos gozar, debemos pasar mal. Entonces, ¿qué nos ocurre? La masturbación, que es la sexualidad expresada a cualquier edad, es maravillosa porque nos permite un gran disfrute, pero con la contrapartida de que nos sentimos culpables. Cuando nosotros somos chiquitos, probablemente, no sé, no sé a qué edad empezará todo eso, pero yo supongo que siempre, porque ya el solo hecho de mamar la teta para alimentarnos es un placer bucal enorme que luego lo vemos repetido a lo largo de nuestras vidas en prácticas, como la felatio, por ejemplo, que es netamente un placer sexual, oral, y así con una cantidad de otros placeres, de piel, de caricias, abrazos, analgen y tal, disfrutamos con todo eso, pero siempre aquello de que gozar está prohibido. Vaya a saber uno por qué. Entonces, cuando nosotros somos chicos que ya empezamos a gozar y a sentir que somos culpables de algo que no se debe hacer, creamos la fantasía de que nuestra masturbación en realidad es que papá nos violó. De esta manera, de una forma tan imaginaria, nos sacamos de encima la responsabilidad de haber disfrutado sexualmente y acusamos a alguien de la manera más salvaje. Hay gente que se convence tanto de que eso ocurrió que puede llegar a acusarlo de por vida, aunque no tenga ninguna prueba, porque claro, las violaciones son algo que ocurren sin testigos, la mayoría de las veces. Entonces, digo, mantener esa fantasía permite independizarse de cualquier culpa por haber gozado masturbatoriamente, hacer una acusación, yo creo que es terrible, ¿no? Porque acusar al padre, claro, que a veces ocurre. Es cierto que algunos padres o padrastros violan a los hijos, pero eso es algo tan extraño que solamente le da verosimilitud a nuestra mentira, pero que en los hechos estadísticamente, digo, tienen números bajísimos. Por lo tanto, los animales, los seres vivos, tenemos que mentir, y en este caso, el culpabilizar, el fantasear con que fuimos prematuramente violados, lo que probablemente logre sea quitarnos la culpa por haber gozado masturbatoriamente. Pobre papá.